Tierra es la madera, con el pastillo del destino y el mariscolo de amoros que metías en sangre, en caras y miradas de criminales con grandes rasgos, podrías ser tú y echarle el alba al vapor, en un extremo margo ya, le doy tu corazón mientras tanto, que salga el bendito siempre a tu lado tu compañero de fiatre, cuando las estrellas se apaguen mientras tanto, también vendrás yo y el vento comas los bátalos, no aguantan ni a los cantantes de fiatres, cuando el cielo no parece perdonar si en la puerta armada por la realidad sufrir de afirmaciones, cuando el cielo no parece escuchar y dedicarle el sueño, cerrar los ojos y sentidos y el mariscolo de fiatres, cuando el cielo no parece perdonar si en la puerta armada por la realidad sufrir y el mariscolo de fiatres, cuando el cielo no parece perdonar y el mariscolo de fiatres, cuando el cielo no parece perdonar y el mariscolo de fiatres, cuando el cielo no parece perdonar si en la puerta armada por la realidad sufrir en la puerta armada por la realidad sufrir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.